Hola, ¿qué tal? En este video quiero compartirles una poesía. Está enfocada, este tema que yo elegí para este video, a uno de los valores del ser humano más importantes. Y también para los músicos, para los que estudiamos música, para los que nos dedicamos a la música, para los que somos talleristas y ustedes que participan en estos talleres, es muy importante, y estoy hablando de la paciencia. Estamos viviendo una situación muy complicada en muchos aspectos. Esta epidemia que nos ha tocado vivir, pues a mucha gente de repente nos tiene con los nervios de punta, a veces hay gente que se desespera en sus casas, o hay gente que desafortunadamente, pues tiene a lo mejor algún familiar, ¿no?, que ha enfermado también, es una realidad que nos ha tocado. Entonces tenemos a la paciencia como una herramienta muy poderosa para vivir esta experiencia. Quiero decirles que yo no pienso que la paciencia sea solamente la capacidad de esperar o de ser tranquilos. Yo creo que la paciencia es la cualidad que nos permite estar enfocados, tener claridad en nuestros pensamientos, y pues organizar, de acuerdo a eso, organizar nuestras acciones. Entonces este poema trata de esto. Se llama Nada dos veces. Es de una poeta polaca, que se llamó Wisława Szimborska. Nada ocurre dos veces, y nunca ocurrirá. Nacimos sin experiencia, moriremos sin rutina. Aunque fuéramos los alumnos más torpes en la escuela del mundo, nunca más repasaremos ningún verano o invierno. Ningún día se repite, no hay dos noches iguales, dos besos que dieran lo mismo, dos miradas en los mismos ojos. Ayer alguien pronunciaba tu nombre en mi presencia, como si de repente cayera una rosa por la ventana abierta. Hoy, cuando estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. Rosa. ¿Cómo es la rosa? ¿Es flor? ¿O tal vez piedra? ¿Y por qué tú, mala hora, te enredas en un miedo inútil? Eres, pues estás pasando. Pasarás. Es bello esto. Sonrientes, abrazados, intentemos encontrarnos, aunque seamos distintos, como dos gotas de agua. y y y y y Gracias por ver el video